Representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural entregaron apoyos estatales por casi 2 millones de pesos al sector pesquero de la Laguna de Cajititlán. Los beneficiados están integrados en cooperativas de cuatro diferentes localidades de la Riviera de la Laguna y para el cierre del presente 2018 se destinará un monto total de 8 millones de pesos que se distribuyen de manera individual a los 192 pescadores. Cada persona recibe un cheque mensual por la cantidad de 3.472 pesos. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.